¡Bounce! Abro paréntesis se preguntaran de qué da ahí. Sin can hablo es del presente que se enteró de lo sucedido por medio de la telepatía. Goku y sus amigos tomarían un descenso y Goku en ocasiones entrenaba con Gohan Bakugoten y Gine y Vegeta. Con sus hijos Truxnibra y Turlex con Bardock y Broly. Y ya Vegeta y Turlex ya había conseguido el Megate pero no lo tenían perfeccionado y Goku ya estaba a punto de conseguir otra fase. Hace tres meses y se haría el torneo de Champa y los participantes sería Goku, Vegeta, Turlex, Gohan Trux y el equipo de Bill ganaría y Goku sea. Pría amigo de Zeno. Sama y Prometería hacer un torneo con todos los universos y pediría la tierra del universo 6 y durante 7 meses habría paz y comenzaría el torneo de todos los universos y gana y pasaría en 10 años y ya Gohan estando casado con Videl y Goten estando de novio de Braitruxn. De Gine y Bardock y Broly. De dos Saiyajin del universo 6 que serían Kalex y Phonix. Y para esta fecha Goku se llevaría a entrenar Ubi y Vegeta al ver esto se llevaría a Kyabe y a Kale y Kaulifa por petición de Kyabe. Y Kyabe estaría de novio de Kale. Y pasaría 5 años de largo entreniento. La hija de Gohan tendría 6 años y los gemelos de Gotenke. Se llamarían Giovanni y Gabriel y el hijo de Truxn. Se llamaría Vegeta III y Gine se casarían con un Saiyajin del universo 6 llamado Tarbol. Tendría un hijo llamado Goku III. Bra se hubiera casado con un Tericolallanado Roberto que la dejaría embarazada y enfermería y moriría dejándola embarazada y en hijo de Gine tuviera un año y volviendo con Goku conseguiría una transformación que sería el Super Saiyajin Vite legendario. Y V en su estado base un poder de 3.000 mil millones y contaba con un Kaioken hasta por 30 y Vegeta tendría el Megeta con la fase legendaria Fui Pabe y Kyabe. Y Kaulifa el Super Saiyajin Vlutres y Kale lo mismo pero con la fase Lengedaria y por otro lado Daishinkan tenía un ejército con Facer y Zekoler King Cold. Y esto Namekiano que tenían 4 evolución más después de la original y Zey que tenía el 75% del poder del Daishinkan Sama que por cierto era mucho más que el de Zeno Sama. Y con 10.000 Zey Jr. con el nivel de 5 Ángel como Visivados y el ejército de Frecer. Lo entrenarían a los soldados comunes de Super Nria un poder de 70 millones y los hombres de Zkeonfianza tales como Sarbondodoria Sisami y Sorbet un poder 395 millones y las fuerzas Giniu. Un poder 800 millones y Giniu 1000 millones y crearía a 1000 Zey Jr. con el poderes de 5 Ángeles y Super Boa absorbería a los 6 Ángeles de Universos Destruidos y también a los Dioses después de ser revividos. Y Zey tenía las células de los Saiyajines legendarios Namekianos Ángeles y Dioses. Y Daishinkan diría que era hora de atacar y eliminar al maldito de Goku. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado esta parte. ¡Suscríbete al canal!